es lo que está ocurriendo vamos a ampliar esa información en directo cambiamos porque el mundo cambia remoto en las relaciones internacionales innovamos es el gráfico en el que pueden ver para contarte lo que pasa cuando pasa fuertes enfrentamientos Antena 3 Noticias el futuro es nuestro presente y el miércoles a las 9 Gloria Lomán entrevista a Pedro Sánchez en directo en Antena 3